El 17 de noviembre de 2023, realizó graduación del quinto curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal, dedicado a la memoria del héroe nacional, General Benjamín Celedón Rodríguez, como justo reconocimiento a su legado histórico y patriótico en las instalaciones del Centro Regional de Capacitación en Gestión Ambiental y Forestal de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, ubicado en la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo presidió la ceremonia al jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, General de Brigada Manuel Salvador Gaitán, quien entregó diplomas a los graduandos, reconocimiento a los primeros expedientes y en sus palabras expresó. Quiero expresarle en nombre del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo. Su siempre saludo patriótico y sus felicitaciones por haber concluido exitosamente el quinto curso de metodología para la gestión de proyectos en materia ambiental y forestal. Este curso es parte de la visión institucional de la que se ha expresado el alto mando que los recursos naturales son de orden estratégico. Es por eso que su protección es la misión asumida por la institución militar. Como resultado de la dedicación, disciplina y entusiasmo, quiero felicitar de manera muy especial a los oficiales que obtuvieron los tres primeros expedientes. El primer expediente, el Capitán de Caballaría Edineptalí Morazán Aguilar de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras. El segundo expediente para el primer teniente, Manuel Antonio Medina Medina, de la Fuerza Armada de la República Dominicana. Y el tercer expediente para el Capitán Gerardo Amacio Lamson del Ejército de Nicaragua, a quienes felicito en nombre de la comandancia general y en especial del comandante en jefe. A través de este curso se fortalece la concienciación y el conocimiento sobre temáticas ambientales y forestales, dotando a los alumnos con las herramientas necesarias para tomar decisiones y medidas responsables. Primeramente, darle gracias al alto mando de la Cefac por tener la iniciativa de llevar a cabo y de conformar este centro de capacitación en materia ambiental y forestal. Ya de que los conocimientos adquiridos en dicho centro los ponemos en práctica en nuestro pueblo, en nuestro país. Esto es un curso muy importante, ya que nosotros, como pertenecemos al Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPE, en República Dominicana, trabajamos 24-7 combatiendo los delitos ambientales. En este curso tuvimos mucha capacitación, mucho entendimiento, mucho aprendizaje. La ventaja del curso es aprender a cuidar nuestro ambiente y en nuestra vida militar porque nosotros lo ponemos en práctica en nuestros países. Asimismo, cuidamos nuestro planeta y mantenemos limpio nuestro medio ambiente.